Esta es una historia real. El cuerpo de policía de una de nuestras ciudades más importantes ha vivido uno de los casos de homicidio más difíciles de su historia, sobre todo por la habilidad, inteligencia y astucia perversas de un asesino totalmente desconocido. Los hechos se relatan a continuación tal cual pasaron. Solo se han cambiado los nombres para proteger a los inocentes. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, o como la llamaron los españoles, el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, la ciudad que crece más rápido de toda la nación. Se la ha llamado la periferia en busca de una ciudad y se la conoce por la capital mundial del glamour. Un lugar de ganadores, una parada para los sibaritas, un objetivo para los gánsters, el paraíso para los que huyen del invierno, un hogar para los trabajadores. Es una ciudad que guarda los sueños y las esperanzas de dos millones de personas. Se extiende horizontalmente por 1.170 kilómetros cuadrados de valles y robledales, de estribaciones y playas. Debido a su inmensa área y población, formada por gente de cada estado de la Unión, Los Ángeles es el distrito policial más grande del país y uno de los más duros. Vamos a llevarles al ayuntamiento, donde se encuentra la jefatura de policía. En el departamento de comunicaciones es donde están los oídos y la voz de la policía. Las luces de las llamadas se encienden las 24 horas. Ciudadanos denunciando a un sospechoso, un juicio perdido, un hombre acosando a una mujer, un accidente de coche, una fiesta alocada. Si pasa una o dos horas en este lugar, pensará que la ciudad entera se ha vuelto loca. Las órdenes salen continuamente hacia la radio de los coches de vigilancia callejera, Watts, Wilshire y el oeste de Los Ángeles, Hollywood y Holland by Heights, en el norte de Hollywood. El trabajo de la policía, como el de la mujer, no se acaba nunca. Esta es la historia de un asesino, sacada de los archivos de un departamento de investigación. Los hechos se relatan tal y como sucedieron. La historia empieza aquí, en la central de un departamento de Hollywood, a la una en punto de una tranquila madrugada del año pasado. El agente Robert Rowlands ha terminado su turno. Ha sido un día duro. Se alegra de irse a casa. Su mujer lo está esperando levantada, como siempre. Empresa de suministros de radio y televisión. El agente Robert Rowlands El agente Robert Rowlands ¿Qué estaba haciendo delante de esa tienda? Solo miraba. Me iba para casa. ¿Vive por aquí? Unos calles más abajo. Enséñeme su documentación. Claro. Vaya, me he dejado la cartera. Oiga, amigo, enséñeme alguna documentación. ¿Qué tal mi carné del ejército? Lo llevo justo... Lo llevo justo. Tres. 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 Aquí la policía. Le habla al operador 5. Llamo para informar que han disparado a un policía. Un momento, por favor. ¿Puede repetirlo de nuevo? Llamo para informar que han disparado a un policía. ¿Cuál es la dirección? El 5057 de la calle State Oeste de Santa Mónica. Un momento. Hospital Ristiti. Operadora 2. Han disparado a un agente. Envíen una ambulancia al 5057 de la calle Santa Fe. Repito, 5057 de la calle Santa Fe. Atención a todas las unidades que están cerca de la calle State en Santa Mónica Boulevard. Diríjanse al 5057 de la calle State. 5057 de la calle State. Han disparado a un agente. Código 3. K-8 a control. Control 1 a K-8. Adelante. Aquí, Brin. Informe de homicidio. Que se detengan a todo sospechoso en la zona del tiroteo. Diga también a los sargentos Marty Brennan y Chuck Jones que nos encontraremos en la escena del crimen. Control 1 a K-8. Comprendido. Circulen. Circulen. No se detengan. Todavía no tenemos noticias. Esperamos que la policía nos... Aquí no nos puede ser. Tranquilo. Ya veo. Pero, ¿qué más tenemos? No mucho más, capitán. Unos cuantos casquillos de bala. Hola, muchachos. Hola, capitán. ¿Algún testigo? ¿Quién llegó primero a la escena del crimen? Yo, señor. Vivo aquí mismo. Tengo el sueño ligero y muy buen oído. Y me pareció... ¿El agente dijo algo antes de desplomarse? Sí. Dio una descripción del tipo. Era... El sospechoso del tiroteo es un hombre blanco. Americano. De unos 26 años. Metro 75 de estatura. 70 kilos de peso. Cabello castaño. Rasgos corrientes. Lleva bigote. Repito. Atención a todas las unidades. Atención a todas las... ¿Es el mismo? Sí, señor. Exacto. El agente no dejaba de repetir. Parecía un buen chico. Parecía un buen chico. Como si no pudiera creer lo que le había pasado. Bien. ¿Eso es todo? Sí. Muchas gracias. Si hay algo más que pueda hacer, les ayudaré a encantar. Ya le llamaremos. Toma nota de su nombre y dirección. ¿Has comprobado la puerta, Lee? Sí, ya está, señor. ¿Alguna cosa? Nada. Solo algunas manchas, pero... He encontrado esto en la guantera. Creo que es nitroglicerina. No estoy muy seguro. Pues llévalo al laboratorio. De acuerdo. Vamos. Abre esto, Joe. No hay ninguna llave. Fuérzala. Pásame la barra, Frank. Menudo arsenal. Eh, fijaos en eso. ¿Qué es? No lo sé. Parece algún tipo de aparato eléctrico. Marina de los Estados Unidos. Puede que sea material robado. Enviadlo todo al laboratorio y comprobad el número de serie de este equipo. Sí, señor. Capitán. Hemos encontrado esto cerca de la tienda. ¿Y eso qué es? Un par de guantes, señor. El tipo lo tenía todo planeado, ¿eh? Muy bien, déselo a uno de los técnicos. Sí, señor. Marty, tú y Chuck, venid conmigo. Iremos a la comisaría a ver qué hay de la redada. De acuerdo. Por favor, por favor, no se detengan. Aquí no ha pasado nada. ¿Le conoces, Marty? Sí. Y también a su mujer. Nos conocimos en el instituto. Le ruego que nos deje llevar el caso a Chuck y a mí. De acuerdo. Pero no quiero héroes muertos. Solo quiero a ese hombre. A la jefatura de policía fue llegando un gran número de sospechosos. Los agentes revisaron hoteles, casas particulares y otros edificios en un radio de 10 kilómetros cuadrados de la escena del tiroteo. Todos los coches y hombres que estaban disponibles participaron en la redada. El margen era cada vez más estrecho. Hombres que volvían de una cita o salían tarde de una fiesta o de una partida de póker. Se vieron sorprendidos y llevados en un coche patrulla hasta la comisaría. La redada reunió sujetos de todo tipo. El resto de aquella noche, los agentes hicieron sus rondas e interrogaron a todo el mundo, comprobando amigos, nombres, direcciones y coartadas. Después de interrogarles a todos, dejaron en libertad a la mayoría, excepto a unos tipos que habían violado la libertad condicional y a ciertos sospechosos cuyas coartadas debían ser verificadas detenidamente. No estaba robando ningún coche, solo daba un paseo, me estaba poniendo en forma. Sí, corriendo con una radio de coche. Sí, por eso todos me llaman el gancho. No le falta razón. Tiene dos condenas y ningún cargo. Ahora está en libertad condicional. Ha violado la condicional. Que pase el siguiente. ¿Qué estaba haciendo en ese solar? ¿Solar? ¿Solar? ¿Qué estaba haciendo allí a esas horas de la noche? No sé siquiera. Yo nací mucho. 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 ¿Dice que se llama Rowell Henderson? Sí, ¿y qué? Pues que hay algo curioso, Rowell. Resulta que hay un tipo por ahí que lleva sus huellas digitales. Su nombre es Pete Hammond. Vale. Estoy muerto. ¿Qué más da otra confesión en mi vida? Tómale declaración. Muy bien, Andy. Bueno, Harry. ¿Qué tenemos aquí? Algunos sospechosos de robo. Candidatos para Sam. El de ahí, Hanson, es el pez gordo. Dirige el grupo. Aquí está su ficha. Robo de coches, fuga del reformatorio, robo y asalto con arma de fuego. No está nada mal. Mira lo que le hemos encontrado. Una Luger alemana cargada. El pelirrojo intentó rajar a uno de nuestros agentes con este juguete. Unos santos. Los agentes destaparon muchos delitos menores y algunos graves. El interrogatorio de los sospechosos fue riguroso, concienzudo y tedioso. Pero todo fue en vano. El hombre que disparó al agente Rowlands no estaba entre ellos. No era más que una descripción. La sombra de un hombre. Misteriosa, inquietante, mortal. Se escondía en alguna parte de la gran ciudad. En cuanto a Rowlands, no se podía hacer nada. Estaba en coma en el hospital Resitting. La señora Rowlands esperó durante tensas horas mientras su marido se debatía entre la vida y la muerte. Muchas otras esposas de agentes habían esperado antes. Y otras muchas lo harían más adelante. La mala noticia no tardó en llegar. Un hombre blanco, americano, de unos 26 años, metro 75 de estatura, 70 kilos de peso, cabello castaño, rasgos corrientes, lleva bigote. El fugitivo no estaba asustado. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué le impulsó a obrar de semejante modo? ¿Por qué le quitó la vida a un desconocido, un hombre que sólo cumplía con su deber? Algo llevaba entre manos. Algo que hizo que matara sin compasión a todo aquel que se interpusiera en su camino. Laboratorio de Investigación Criminal Buenos días, chicos. Buenos días. Hola, profesor. Poción para reventar cajas fuertes. ¿No se la irá a beber? Pero si yo soy muy bueno. Quédense, se lo demostraré. Por aquí. Sujéteme esto, ¿quiere? Gracias. ¿Me quiere dar el martillo, Marty? Gracias. Sí. Nitroglicerina. No le pedí una colección de dedos, sólo huellas digitales. Todas las huellas que encontramos en el coche son del hombre a quien se lo robaron. ¿Habéis sacado algo de las pistolas? Nada que nos pueda ser útil. ¿Y los guantes? Comunes. Los lleva mucha gente. Los he examinado y no hay nada. ¿Qué dice la prueba científica? Poca cosa. Intentaré sacar algo de estas ganzúas. Tengo una en el microscopio. ¿La quiere ver? Sí. Echa un vistazo. Sí. Parece demasiado justa para entrar en la cerradura. Ojalá el microscopio nos pudiera decir quién lo hizo. Estoy en ello. Un aficionado no llevaría eso y dinamita en el coche. No es ningún aficionado. Tomó la precaución de insensibilizarla para que el disparo fuera normal. También tomó otras precauciones. No dejó huellas, ninguna pista, no sabemos nada de él. Excepto que es científico. Sabe de electricidad. Es ingenioso. Sí. Y dispara sin problemas. Soy el capitán Brin. Páseme con el capitán Steve de robos. Odio decepcionarle, pero creo que ha dado con algo. Hola, Steve. ¿Cómo estás? ¿La boda de tu hija fue bien? Estupendo. Oye, Steve, en los últimos robos que se han producido de equipo eléctrico, ¿ha habido alguno en que se utilizaran ganzúas para entrar? Pues, hazme saber si será algún otro caso, ¿eh? Creo que el asesino de Rowlands podría estar relacionado. Perfecto. Y, eh, felicita a los novios de mi parte. Hasta pronto. Bueno, ¿a qué esperáis? Tenéis trabajo que hacer, ¿no? Pues andando. Ya has oído. Vamos. Aguante esto por mí, ¿quiere? Gracias. Sin huellas y solo con una vaga descripción con la que seguir investigando, el sargento Brennan volvió a emprender la búsqueda a partir del modus operandi. Un criminal como todo ser humano sigue una rutina, un camino inconsciente que puede llevarle a su perdición. Aquí tienes, Junior. Una lista de los ladrones que usan ganzúas. Estupendo. Esto reduce el número de sospechosos solo a unos cuantos cientos en la zona. Dame una cerilla. A lo mejor no está tan mal. No menospreciemos a ese tipo hasta que deje su marca en otro trabajito. Vamos, me muero de ganas de recorrer la ciudad para hacer miles de preguntas. Para eso te pagan, ¿no? ¿Y también me pagan para relacionarme contigo? Podría ser peor. No me digas. Vamos. 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 Coche 1-2. Coche 1-2. En el bloque 10.000 en Mississippi. Un altercado. 3-94-15. Coche K-8. Código 1. Coche K-8. Coche K-8. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. El sospechoso arrestado por disparar al agente Rowlands ha sido puesto en libertad. Laboratorios Rips Electronics. Equipos de sonido, radio, orientación y radar. Hola, señor Martín. Encontrará al señor Rips en el taller de máquinas. ¿Qué hay, Roy? Y me alegro de verle. ¿Cómo está, señor Rips? Bien. Esperaba que pasara por aquí. Quería agradecerle que nos ayudara en aquella reparación. Muchas gracias. ¿Qué tenemos esta vez? Un osciloscopio. No hay muchos de estos por aquí, ¿no? No, como este. Sí, ya lo veo. Supongo que debe haberle añadido sus propias mejoras. ¿Sabe? No me parece bien que un hombre de su talento se dedique a consignar equipo para alquilar. Me gustaría haberle sumergido exclusivamente en electrónica experimental. Tal vez algún día. Pero en otro sitio. ¿Por qué esperar? Aquí tiene todo lo necesario. Un equipo moderno con el que trabajar, un laboratorio y mi confianza. Gracias, señor Rips. Pero tengo otros planes. ¿Pero necesita trabajar para vivir? Podría trabajar incluso con un porcentaje en los beneficios. Ya está bien así. Usted haga circular mi equipo. Está bien, como quiera. Tal vez cambie de opinión. No creo que cambie, señor Rips. Supongo que también quiere que lo ponga en alquiler. Señor Rips. Ya tiene cinco piezas de mi equipo. Quiere ver los resultados de los alquileres, ¿verdad? Entiendo. Espero que esté correcto. Sí, es correcto. Adiós, señor Rips. ¿Volveré a verle pronto? Claro. Ah, por cierto. ¿Cómo lleva lo del proyector de televisión, el que dice que refleja 12 por imagen? Aún trabajo en él. Solo quería que supiera que ya tengo un cliente interesado. Creo que quiere comprarlo. Le saldrá caro. Ah, el dinero no le importa a ese cliente. Dígale que lo tendrá mañana. Pero si aún no lo ha acabado. Lo acabaré. Utiliza un fijador de imágenes y luego las proyecta por incandescencia normal. Roy, este es el mejor proyector de televisión que he visto. Espero que su cliente también lo crea. Seguro. ¿Diga? Hazle pasar, Charlotte. Nuestro cliente ya está aquí. Nos rogará que se lo dejemos comprar. Haga el trato usted. Yo no soy muy bueno para los negocios. Pero ¿a dónde va? El cliente querrá felicitarle. Usted consiga un buen precio. Como quiera. Cerraremos el trato. Hasta luego. Adiós. Hola, señor Donney. Pase. Precioso, ¿no? Fantástico, sí, señor. ¿Le gusta? Sí, claro que me gusta. Pero resulta que es mío. ¿Cómo dice? Póngame con la policía. Lo construí yo. Me llevó años. No puede ser. Fue Roy quien construyó el aparato. Su amigo es un sinvergüenza. Le ha engañado. Oiga, deme los detalles del robo. Querido Jim, de acuerdo con la información que solicitó acerca del caso de... Ah, pasad, chicos. Según consta en el informe del robo, en el laboratorio de electrónica Reeves iban a venderle un proyector robado a un hombre llamado Donney. ¿Está relacionado con el caso Rowlands? Id a ver a ese Reeves, a ver qué os dice. Yo llamaré a los de robos para que sigan el caso. Muy bien. Vamos, Junior. ¿Qué más le dejó para que lo alquilara? Bueno, muchas cosas. Todos los excedentes que compró entre sus amistades. ¿Este equipo también es suyo? Sí, sí. Lo dejó aquí como depósito. Estoy seguro de que Roy tiene una explicación para todo. Sí, tal vez la tenga, señor Reeves. Si nos dice dónde vive. Es que no lo sé. El señor Martin está al teléfono. ¿Quiere que me ponga? Sí, será lo mejor. Pásemelo a la oficina del director. Dígale que ha vendido el aparato y que tiene el dinero. Y pregúntele cuándo vendrá a por él. Páseme al señor Martin. Hola, Roy. Sí, sí, lo he vendido. Tengo aquí el dinero. Sí, me quedaré trabajando hasta tarde. ¿A qué hora pasará por aquí? A primera hora de la mañana. Sería mejor que pasara esta noche. Hay algo que me gustaría aclarar. ¿Cómo qué? Cosas técnicas. Además, no quiero dejar el dinero aquí toda la noche. ¿A las ocho y media? Muy bien, sí. Nos vemos luego. Dejaré la entrada abierta. Vendrá a las ocho y media. Será mejor que me vaya a casa y cene algo. Nos gustaría que se quedara, señor Reeves. ¿Por qué? Por la compañía. Quiere colaborar con nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Perfecto. Espere en su oficina. Estaremos por aquí. Muy bien. Acompáñenme. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es usted, Roy? ¿Ve a cubrir la puerta que da el callejón? ¿Dónde está, Roy? ¿Quién más hay ahí? Nadie. Estoy solo. ¿Puede pasar? Tengo su dinero. Tráigamelo aquí. Muy bien. Un momento. 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 Excelente. Y ya está. 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 No. No hay ninguno que se parezca a Roy Martin. Tiene una cara... algo singular. Siempre lleva pistola. ¿Lo sabía? No, ¿qué va? Le he dicho todo lo que sé, todo lo que él me dijo. ¿Sabe algo de sus amigos? ¿Tiene alguna novia? No, no lo creo. Él parece estar interesado solo por la electrónica. ¿De dónde saca información? Libros, revistas. Y del club de radioaficionados. Pertenecía a él. Manda un teletipo al departamento de guerra. Nos podría ayudar. Capitán, le paso la llamada del hospital Resetting. Hola, soy el capitán Brin. ¿Qué noticias tiene del sargento Jones? El sargento Jones está en estado crítico. Se ha quedado paralítico. No volverá a andar nunca más. Vaya, lo siento. Me extraña que Martin apareciera a las siete cuando a usted le dijo que lo haría a las ocho y media. No sé por qué lo ha hecho. Siempre ha sido un hombre impredecible. Yo le diré por qué. Porque usted le avisó. Llegó antes y entró por la parte de atrás. Usted oyó que le dejaría la entrada abierta. ¿Y la llave para entrar por detrás? Me la debió coger. ¿Por qué no nos cuenta la verdad? ¡Marty! Mire, Paul. Nos resultaría más fácil creer su historia si nos facilitara algún detalle. Algo que nos pudiera ayudar. Créame, les he dicho todo lo que sé. He sido un crédulo, lo admito. Un auténtico estúpido. Pero... haría cualquier cosa para compensar lo que le ha hecho el Detectivision. Sí, estoy convencido. Ahora puede irse. Gracias. Gracias. Amigo, lo siento. Es cosa de mi carácter. Perfecto. Ya le llamaremos. Muchas gracias. Creo que dice la verdad. Solo es un crédulo, tal como ha dicho. ¿Y el material robado de Martin que intentaba vender? Lo utilizaremos como cebo. Puede que Martin vuelva a por él. Luego se lo preguntaremos. Toma. Aún así, quiero que sigáis a Reeves las 24 horas y que alguien vigile su casa y la fábrica. De acuerdo. Quédatelas, Marty. A la orden. A partir de entonces, el asesino cambió de táctica. Su modus operandi, lo que despistó a la policía. La policía suponía que los ladrones seguirían siendo ladrones y que no optarían por el atraco. No relacionaron los atracos con él. El asesino utilizaba varios disfraces. Iba y venía como una sombra, siempre a punto para matar en las esquinas, atracando licorería solo y dando la sensación de que era un atolondrado. El asesino, muy hábil, descubrió que bajo tierra había una vía de escape perfecta. Debajo de los ángeles hay un sistema extenso e intrincado de desagües para la lluvia, construido para transvasar el agua de las inundaciones que se producen durante la estación lluviosa. Muchos de los túneles son lo suficientemente grandes para que puedan circular dos coches. Hay 1.200 kilómetros de vías subterráneas, ideales para alguien que tiene que ir deprisa de un sitio a otro sin ser visto. Un lugar perfecto donde esconder armas y suministros en caso de emergencia. ¿Qué pasa? Les he hecho venir porque creo que he encontrado algo. ¿Una identificación? No, casi, una relación. Verá, estos son los casquillos del arma que mató a Rowlands. Estos fueron disparados en la licorería de la que huyó el bandido. Y estos hirieron a Jack. Como puede ver, cada percutor, incluso en armas del mismo modelo y calibre, es diferente. Cada uno deja sus propias marcas en el casquillo. Fíjese en estos bordes finos y en estas marcas. Son iguales en los tres. En otras palabras, el hombre que mató a Rowlands, que disparó a Jones y a Brennan, y que atracó la licorería, son el mismo. Ahora solo nos falta conocer su aspecto. Pásame con Chandler, de Robos. Se me ha ocurrido algo. Tendremos incluso la ocasión de ver si Rips está con nosotros. Steve, soy Bryn. De los atracos en los que estás trabajando, reúne a todas las víctimas para esta noche. Solo es un pequeño ardid. Gracias. Perfecto. Ahora dibuja otro del mismo tipo, pero más fino que el anterior. De acuerdo. ¿Cómo va? ¿Estarán listos para la tarde? Sí, claro. ¿Funcionará? Debería. ¿Cómo se les ocurrió? Por un caso de secuestro en Chicago. Creo que estas diapositivas son mejores que el método que usaron allí. Es posible. El capitán así lo cree. No sé cómo que nos hayan citado. Buenas tardes, señoras y señores. Un momento de atención, por favor. Les han llamado para participar en un experimento. Intentaremos construir el dibujo de una cara. Es la cara de un hombre astuto. Peligroso y muy hábil. Mató a un agente de policía. A algunos de ustedes le robó a punta de pistola. Ustedes le han visto. Traten de recordar algo. Queremos que nos digan exactamente lo que recuerdan. Ya sea de su pelo, ojos, nariz y boca. Vamos a intentar unir las piezas para construir la cara del hombre que todos nosotros estamos buscando. Como ven, dependemos de ustedes. Luces. Primero, vamos a concentrarnos en el pelo de nuestro hombre. Si el dibujo se le parece, les ruego que lo digan. Pon la primera diapositiva, Lee. Tenía ondas en el pelo, muy marcadas. Muy bien, señora Smith. ¿Mejor así? No, más bien las tenía a un lado. Así se parece más, pero era más delgado. Así está mucho mejor. Sí, así es como tenía la frente. Ample y despejada. Deja la diapositiva. Ahora, señores, nos fijaremos en sus ojos. Oh, un momento, por favor, espere un momento. Sus ojos eran más o menos así. Tal vez un poco más pequeños. Como judías. Adelante. Ahora, ahora se parece. Deja la diapositiva. ¿Alguien más? Se parece, pero tenía mirada de loco. Llevaba un parche en el ojo cuando entró en mi garito, en mi puesto de trabajo. Recuerdo que el ojo que se le veía era azul. El tipo que me atracó a mí llevaba gafas de concha. Pues el mío llevaba una venda a la nariz cuando me atracó. Ajá. Bien, déjala. Es suficiente para los ojos. Adelante. Señor capitán. Diga, señora Montalvo. ¿Cómo se dice en su idioma? A sus órdenes, señorita. Ajá, qué bien. En este bandido la nariz era chata. Como aquella, pero un poco más chata y más ancha. Como esta, capitán, pero un poco más chata y más ancha. Pon otra, Lee. Como aquella, casi la misma. Dice que es casi igual. Muchas gracias, señora Montalvo. Llama a Rips. ¿Algún otro comentario? Se le parece mucho, mucho. Es igualito. Perfecto. Ahora iremos por la boca y el mentón. Adelante, Lee. El labio superior le sobresalía más. La boca era fina y malévola, como si nunca riera. Sigamos. Algo así, pero con labios más gruesos. Sí, eso es. Es él. Muy bien, no las cambies, Lee. Pase, señor Rips. Buenas tardes, capitán. ¿Ha visto antes a este hombre? Pero si es Roy. Excepto por el pelo, que lo tiene más claro y las cejas más gruesas. Es Roy. ¿Estás seguro? Segurísimo es él, no hay duda. Lee quiere una fotografía retocada. Aclara el pelo y haz las cejas más gruesas. De acuerdo. Luces. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Han sido de gran ayuda. Es asombroso cómo han conseguido que al final se le parezca. Buscamos a un criminal asombroso, señora Johnson. Suerte. Gracias, señoras. Buenas tardes. Así es como el rostro del asesino desconocido tomó forma a partir de fragmentos de varios testimonios y fue distribuido por toda la ciudad. Llegó a manos de jefes de policía, sheriffs, agentes de policía y funcionarios de prisiones del condado. A los guardias de prisión, a todos los jefes de las sucursales de correos y a los inspectores postales. Los agentes del departamento del tesoro, el FBI, enseñaron el dibujo a los funcionarios de todas las penitenciarías. A los ladrones y maleantes, interrogaron a informadores, presidiarios y tiradores de primera. A los que están al margen de la delincuencia y a los que están hundidos en ella. Muchos quisieron ayudar, pero nadie pudo. Nadie de los bajos fondos reconoció aquel rostro misterioso. Era un completo desconocido, como si hubiera vivido en el siglo pasado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rives. Roy. Escuche atentamente. Tranquilícese. Sé que no está solo en la casa. Actúe como si lo estuviera. Los polis vigilan cada uno de sus movimientos. La policía está aquí. No le quitan los ojos de encima. Lo observan día y noche. Aquí, en su casa, en su coche. Siéntese. Coja tres libros. Y ahora... Comire hacia mí y no me conteste. Eso es. Examine los libros. Coja uno. Muy bien. Ese será el libro que leerá antes de acostarse. Ahora, levántese y apague la luz. Venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. Vaya hacia la habitación. Corra a las cortinas. Ahora no nos ven. ¿Qué sabe de mí la policía? Pues no mucho. No hay huellas ni fotografías. Están intentando conseguir una. ¿Cuánto dinero tiene en casa? Nada. Nunca guardo dinero en casa. No es conveniente. Supongo que sí era conveniente que cayera en esta trampa. No, no, no haga nada de lo que pueda arrepentirse. Escuche, aún no es tarde. Entréguese, entre en razón antes de que mate a alguien más. ¿Qué quiere decir con alguien más? ¿Qué quiere decir? Rafa Roy. Dicen que un agente podría morir. Pero aún está vivo, ¿verdad? ¿Sabe? Nunca hubiera dicho que colaboraría con la policía. Casi me matan. La policía está ahí fuera. No podrá escapar. Está bien. Ahora es sensato. Sé que tiene dinero. ¿Dónde está? Tranquilo. Se lo daré. No es suficiente. Usted gana mucho más. Le conseguiré más. Lo hará. Y téngalo a mano. Volveré la semana que viene. Un consejo. Consígalo y espere. Necesitaré tiempo. Oigan, no quiero policías en mi casa siguiéndome a todas horas. Por eso Roy ha sospechado. Ni marcharé por la mañana. Lo siento, pero no puede ser. Por desgracia, es usted nuestro cebo. Ni hablar. Ya he hecho suficiente. No se habrá hecho lo suficiente hasta que no demos con él. ¿Acaso no te dije que vigilaras bien la casa, Marty? Y lo he hecho. He asignado a nuestros mejores hombres para ello. Pues eso no ha impedido que Martin entrara. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? ¿Tienes idea de cuánto llevas ya en el caso, Marty? Meses. Lo suficiente como para haber conseguido algo. Dime, ¿tienes algún dato más sobre el asesino de Rowlands? No. Es el caso más duro que he tenido que resolver. Eso le he dicho al jefe cuando me ha llamado esta tarde preguntando si ya habíamos cerrado el caso. Mire, capitán. Rowlands era amigo mío. Y también, Chuck. Me estoy dejando la piel para averiguar algo. Hago todo lo que puedo. Me temo que no es suficiente. Tal vez estés demasiado involucrado para verlo. Creo que el caso necesita un equipo y un enfoque nuevos. Deberías tomarte un par de semanas libres. A partir de mañana. Lo que usted diga, señor. Hola, Marty. Hola, Chuck. El gran Marty, mi guardaespaldas. Ya te he hablado de él. Ah, se refiere al del cerebro de acero. Mucho gusto. Hola, ¿cuida usted bien a mi amigo? Creo que sí. Pero si me saca a pasear, me mete en la cama, me levanta, me viste... Supongo que ahora ya podrá vestirse usted solo, señor Jones. Volveré dentro de un rato. Dime, ¿qué tal va todo? Oh, parece ser que bastante bien. ¿Por eso te has quedado fuera del caso? ¿Cómo lo sabes? Bryn ha venido a verme esta mañana. Y también te habrá dicho que ha asignado el caso a otro equipo. Me lo ha contado todo. Sí, ya veremos qué consiguen los nuevos. Tal vez examinarán los hechos más detenidamente. ¿Qué hechos? ¿Robar una tienda solo demuestra que es inteligente? No está fichado, nunca deja huellas, conoce nuestros movimientos. Un montón de hechos que no conducen a nada. Claro, perdona. Tienes diez días de vacaciones, ve a la playa y toma un poco el sol. Cuando hayas vuelto, el caso estará cerrado. ¿No es lo que querías? Tú sabes que no. Lo único que sé es lo que oigo. Dijiste que no abandonarías hasta que el viejo acabara contigo. Tal vez esté intentando espabilarte. Pues vaya forma de hacerlo. No te vayas por la tangente. Siempre lo da todo por sentado. Me gustaría levantarme y meterte la sensatez a patadas. Sabía lo que este caso significa para mí. Y aún lo sabe. Por eso está intentando tener los suficientes hombres para hacer algo al respecto. No creerás que esa es su idea, ¿no? Sé que lo es. Es un caso muy difícil. No tenemos una sola pista para avanzar. Lo entenderías si trabajaras conmigo. He estado trabajando contigo. Lo único que podía hacer era estar sentado estudiando las pocas pruebas que teníamos, intentando averiguar quién era. El tipo al que buscamos es diferente. Te digo que ese tipo es un genio por la forma como actúa. Parece que esté ahí cada vez que vamos detrás de alguna pista. Sí, claro. Brin le da el chivatazo solo para hacerte sentir mal. Sí, podría ser. Siempre se adelanta a nuestros movimientos. Tu pista. La tienes delante de las narices y ni la has visto. Veamos. Uno. No lo conocen en los bajos fondos. Dos. Siempre se te adelanta, ¿no? Y tres. Es como si estuviera contigo. ¿No has dicho eso? Sí. Bien, ahora añade a eso otras cosillas. Como el hecho de que usa un arma de la policía. Y la precisión del disparo. Nadie puede comprar un arma de la policía. Quizá estuvo en el ejército. Ya, pero ¿quién le ha dicho cómo actúa la policía? Ya sé a dónde quieres llegar. Pero un poli. Esas cosas pasan. Sí. Si aún estuviera en el caso, empezaría a buscar por los departamentos en Santa Mónica, Cover City, Bourbon, Pasadena. Nos vemos luego. ¡Eh! No se separe de él. Es la primera vez que utiliza la cabeza en muchos años. Tomamos huellas de todos nuestros agentes. Siempre mandamos una copia a Los Ángeles. Lo que quiero son fotos personales. ¿De nuestros chicos? Es el asesino de Rowlands, ¿verdad? En efecto. ¿Ha mirado ya en su departamento? Es lo primero que hicimos. Y así siguió la tediosa búsqueda. El sargento Brennan agotó sus fuerzas y su paciencia yendo de comisaría en comisaría, examinando fotografías hasta que los ojos le ardían. Para los que trabajan en la policía, no todo es glamour y éxito. Hay muchos días de rutina, pruebas tediosas, búsquedas infructuosas, días cansados, días en los que nada va como debería y en los que parece que no hay forma de encontrar un camino dentro del laberinto de rastros que deja el criminal. Pero la mejor solución es la persistencia y la esperanza de que tarde o temprano aparecerá algo. Alguna pequeña pista que crezca y se convierta en el elemento clave para poder cerrar un caso especialmente complicado. Bueno, ya está, amigos. Lamento que no haya encontrado nada, sargento. Cuesta creer que sea un poli. No parece que sea nadie. Solo más piezas que forman un rostro que no existe. ¿Puedo verla otra vez? Claro, tenga. Póngala en su sitio. Espera un momento. Ese hombre no era un poli. Era un técnico de radio que trabajaba aquí en nuestra compañía. ¿Cómo dice? Trabajó aquí en el 42. ¡Vamos, siga! Sí, le recuerdo muy bien. Era un poco raro y muy reservado. Nunca hablaba con la gente del departamento. Iban a ascenderle cuando lo llamaron a filas. ¿Dónde vivía entonces? No lo recuerdo. Miren el archivo. No volvió a solicitar el empleo después de la guerra. Aunque recuerdo haberle escrito al respecto. Era un trabajador excelente. Ah, sí, aquí está. Es esto. Tardó un poco en contestar, pero según la carta no estaba interesado. La envió desde Hollywood. No hay remite. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Todo el trabajo? Muchas gracias, Freddy. Recuerde que no era ningún policía. Y bien, ¿alguien la reconoce? No está en mi ruta. No lo he visto nunca. Muy bien, gracias por todo. Por un momento... No. Tenía esta cara. Pensaba que... ¿Qué? A lo mejor me equivoco, pero se parece mucho a un tipo que hay en mi ruta. Cuando voy a coger mi correo, siempre le veo por allí. Vive en una de esas casas. ¿Dónde? ¿Se lo enseñaré? No es tan fácil. ¿A qué hora le ha visto a usted por esas casas? A eso de las nueve. ¿Por qué? Por saberlo. ¡Oiga! ¿Tiene leche con cacao? Sí, claro. Aquí tiene. Gracias. ¿Dónde vive? Recto hacia abajo. Segunda a la izquierda. Número siete. Bien. ¿Qué calor hace hoy? No tanto para esta época del año. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted el nuevo? Un sustituto. ¿Qué le ha pasado al otro? Está enfermo. Pues vaya, ¿y qué tiene? No lo sé. No lo entiendo. En cuanto anuncian enfermedades en la radio, al día siguiente las pilla. Es triste. Usted no es muy sociable. Con su compañero siempre podía hablar un rato. Lo siento, pero voy algo retrasado. Esperaba que pudiera ayudarme. Están pasando cosas muy extrañas en el barrio. ¿Ah, sí? Tenía miedo de ir a la policía. Pensé que igual me envenenaría. ¿Qué? Sí. La administradora. Es una bruja. ¿Una qué? Una bruja. Pone veneno en mi leche. Oh, entiendo. Mire, cámbiele las botellas cuando no la vea y bébase su leche. Así estará a salvo. No, no, no. Buenos días. He tenido un accidente. Si me deja una fregona, se lo limpiaré. Déjalo. Ya lo limpiaré yo. Como quiera. El sitio se llama Bellevue Court. He dibujado el lugar para que te sitúes. Justo aquí es donde se esconde. ¿Estás seguro de que es él? Con esa cara no podría equivocarme. Es nuestro hombre. Hay tres casas en esta zona. Las seis y las siete están en la esquina del final de la calle. Nuestro hombre vive en el número siete. El plano del departamento nos muestra la zona completa. Está rodeada por tres sectores. Fowler, Santa Mónica y Queen City. Ahora el patio está rodeado por una pared más alta. Brin, homicidios. Mantén los ojos abiertos hasta que lleguemos. Morgan se encuentra en casa, solo. ¿Alguna pregunta? De acuerdo, ya sabéis lo que hay que hacer. En marcha. De acuerdo, ya sabéis lo que hay que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.